Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Te pones, soy venezolano, o sea, tú estás haciendo política interna en un país que no te pertenece. ¿De dónde sacan plata? Yo estoy trabajando, hermano. Ah, y soy venezolano, dicen tu polo. Claro, hermano, ¿y qué tiene que ver? Pero dices, estás haciendo propaganda política en un país que no te pertenece. Hermano, esto es un trabajo, yo trabajo para volantear. Estás trabajando. Volanteo lo que me dé la gana. Pero dices, soy venezolano. ¿Y qué tiene que ver? Es el problema. ¿Y qué tiene que ver? Tú estás en un país ajeno, no te pertenece a este país. Tú no puedes hacer política interna en un país. Y todavía, ¿de dónde sacará ese dinero? No me interesa tampoco. Ah, bueno, a mí no me interesa ya. No me interesa. No te preocupes. Ya estoy grabando. ¿Por qué no te puedo grabar, dime? Porque no tiene permiso. Estoy en la vía pública. Le llamo a la policía porque usted ve que no me puede grabar. Llama a la policía, acá te estoy. Ya, por aquí. Ya lo voy a llamar. Llámala, te espero. Y todavía, te pones todavía, te dice, soy venezolano. O sea, tú estás haciendo política interna en un país que no te pertenece. ¿De dónde sacan plata? Yo estoy trabajando, hermano. Ah, y soy venezolano, dice en tu polo. Claro, hermano, ¿y qué tiene que ver? Pero dice, estás haciendo propaganda política en un país que no te pertenece. Hermano, esto es un trabajo. Yo trabajo para volantear. Estás trabajando. Volanteo lo que me dé la gana. Pero dice, soy venezolano. ¿Y qué tiene que ver? Es el problema. ¿Y qué tiene que ver? Que tú estás en un país ajeno. ¿Y qué tiene que ver? No te pertenece a este país. Tú no puedes hacer política interna en un país. Y todavía, ¿de dónde sacará ese dinero? No me interesa tampoco. Ah, bueno, a mí no me interesa ya. No te preocupes. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.